En 1911 Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril tomó las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Vendieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió Ya los primeros palazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy criado en los regones Isidro Pérez le dijo, déjalo ya por la más Pues así nos contendría, sea por Dios no digo más Mariano Pérez decía, nos pegaron a la mala Música Habría natado derecho, otro gallo nos cantará Música Isidro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Música Mariano para el oriente, como formando una cruz Música Vuela, vuela, palomita, vuela paloma querida Música Dile al padre de los peces, que aquí terminó su vida Música 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 Música